Feliz, afortunada de hacer una vez más parte de esta megacasa increíble que es Telemundo Es un personaje totalmente diferente al que pudieron ver en Sin Senos, Sida y Paraíso Mariana es mi personaje, es una niña de... bueno ya no es tan niña Es una joven, chica, un poquito más que adolescente de como unos 24 o 25 años Vuelvo a trabajar con Magida y ahora somos hermanas, no dejamos de ser familia Pero ya de madre a hija pasamos a ser hermanas Ser villano es muy chévere, uno se goza a esos personajes porque de verdad es como de verdad ponerte en los zapatos De una persona que es muy mala y pues uno que es todo buenecito Me lo gocé demasiado hablando de Daniela Pero Mariana, aunque es una niña buena, es un personaje blanco Ella por la muerte de sus papás a muy temprana edad de ella O sea prácticamente ella creció sola, sin papás, como sin ese guía, ese norte Que se lo dio prácticamente su hermana Eso la llevó a meterse en un mundo no tan chévere Esto es un equipo espectacular Marc es un bacán Luciano también, tuve la oportunidad de compartir más con Luciano que con Marc Pero los dos son maravillosos Los directores, Mónica y Diego también la tienen clara Además que ellos hacen un dúo, se entienden súper bien Entonces pues uno trabaja a dos unidades con dos grupos diferentes de trabajo Y la verdad cuando uno ve las escenas al aire es como si fuera un mismo director haciendo todo O sea compaginen muy bien Hola, hola amigos de Latin News Mi nombre es Johanna Fadul Y los invito a que no se pierdan Operación Pacífico Porque está espectacular De lunes a viernes, 10 de la noche, 9 de centro